hola chicos y chicas como están espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas y como lo vieron ya en el título del vídeo hoy tenemos un haul y esto es como un haul random les voy a mostrar unos pedidos que hice en sephora también cuando el otro día estuve en el mall me metí a mac y aproveché en un descuentazo que había entonces aproveché también fui a mac también les quiero mostrar unas gafas que pedí en cual australia y también un paquetito que me llegó de sigma con varias cositas y yo había visto yo había visto este set de beauty blenders vienen cuatro y lo he visto tanto en la página de sephora la página se fuera canada y también la página de beauty blender entonces cada vez que veía yo me quedé así como que guau están increíbles porque miren vienen cuatro beauty blender y sus jaboncitos incluidos y les voy a poner por aquí el costo de este set que estaba originalmente eso descuenta en los 25 dólares entonces el hecho y huele como a menta bueno el hecho es que prácticamente pagué por el precio de dos esponjas normalmente y me vinieron como quien dice dos gratis y todos los jabones gratis he escuchado bastantes cosas buenas de esta beauty blender de aquí y como ya me violen de la negra la que es profesional ya está bien viejita ya necesitaba un cambio entonces yo ya tenía que comprarme una y blen de nuevo entonces y como normalmente se fuera cuando tú haces un pedido tú puedes elegir unos mostradores normalmente yo pido cuando voy a elegir mostradores me gusta elegir perfumes y vi este perfume de aquí de la marca bullberry decía her y decía que era nuevo entonces me lo pedí me llegó y me enamoré el perfume corrí inmediatamente a verlo a ver si lo tenían disponible y no ya estaba agotado fue como que literalmente el perfume salió en la página de se fuera canadá y se agotó de ahí me metí a verlo en la página de se fuera eeuu y solamente lo tenían en versión 30 ml entonces me tocó esperar 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 después de puso hace unos días atrás se puso otra vez en stock y ahí fue cuando decidí hacer el segundo pedido se fuera bueno este perfume de aquí huele delicioso y esperen que les voy a hacer una reseña y esto es un mostrador que siempre lo tienen en sephora es el perfume de isi de marc jacobs y siempre tienen este mostrador así que cada vez que usted haga un pedido siempre lo van a ver como opción este aquí no es que me gusta mucho pero ya pues yo decía como que no hay nada más que me gusta así que vamos a pedir el el deis y como les mencioné hace tres días atrás el perfume que tanto me gustó como probador este perfume aquí de burberry estaba otra vez en stock en la tienda entonces aproveché y dije este es mi momento y la verdad es que yo tenía pensado en comprarlo en el próximo año en enero o febrero esa era mi idea y hay hacerles la reseña pero cuando les mostré en una fotito les dije que este perfume olía delicioso muchas ustedes me dijeron van es una reseña de ese perfume así que vamos a decir que tuve la justificación de comprarlo ahora para hacerles la reseña este mes así puedan aprovechar ustedes en esta fecha y pedirlo en navidad entonces si el perfume es este de aquí así luce la caja es sumamente sencillo si ven es rosadito combina con mi abriguito y este perfume huele delicioso si eres amante de los perfumes dulces este es tu perfume entonces si tiene patchouli por si acaso y esta vez decidí usar los puntos en sephora y usé 100 puntos y cambie este labial de aquí de kat von lee en una versión mini la verdad a mí me vienen bien las versiones mini porque las versiones grandes nunca más terminó y el evento que como hace unas dos semanas atrás estábamos hablando abril y yo y yo le decía abril que yo quería como loca el labial de sephora el 01 el always red es labial es bellísimo lo probé en sephora y me encantó entonces cuando vi este de aquí que lo tenía así como que dije sabes que lo voy a ordenar porque siempre en estas épocas de navidad a mí me gusta usar muchísimo los labiales rojos entonces ahí está este colorcito de aquí y yo les diré qué tal me va con este labial si vale o no vale la pena pero como quien dice me salió gratis y también usé mis puntos para reclamar un perfume este perfume de aquí la marca tori burge y les cuento que estos perfumes son caros y cuando vi que lo tenían así en esta versión bien chiquitita viene 7 ml y si 7 ml pareció un buen tamaño buena cantidad y usé 250 puntos para reclamar este de aquí me recuerda un perfume que sienten como si se siente cítrico pero no un cítrico así para sin un cítrico bien rico este perfume me recuerda me recuerda algo pero si tiene unas es como un leve o sea como que un leve 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 parecido a chloe pero no tanto es como una característica y similar entre chloe y les cuento que me pedí el mostrado del perfume chloe yo el perfume chloe ustedes pueden verlo aquí yo lo tengo quisiera tener un chloe gigante el de 125 ml pero cuesta como 200 dólares ese perfume y así es como yo descubro perfumes increíbles oliendo mostradores o sea uso un mostrador 3-4 días con el mostrador y ahí descubro wow este perfume es para mí y así es como yo me enamoré de las fragancias ahora les cuento que también me pedí este mostrador de esta base de la marca guayes pero no sé si será no creo que no esto no va a ser para mí el tono b 30 dudo mucho que sea mi tono este creo que va a ser un poquito oscurito pero igual voy a dejar acá arriba para no sé mañana probar así y ver si sí sí o si no y les cuento que aquí me quiero dar contra controloporio así porque fui bien boba mira había un código en sefora que tú ponías el código y podías elegir tres mostradores y no eran mostradores chiquitos eran mostradores increíbles pero yo no leí esas bases yo no leí que eran tres yo pensaba que nada de la lista yo podía elegir uno y elegí uno nada más elegí estaba este este fijador de maquillaje la marca mag este es uno de los mejores fijadores de maquillaje yo tengo miren por donde ya va o sea este fijador de maquillaje a mí me fascina me enloquece entonces miren lo tenían prácticamente con él con ese código lo pedí gratis este fijador de aquí y pude haber pedido dos cosas más que también estaban grandes habían una crema y había un labial que quería pedir y no me di cuenta pensé que nada más podía elegir uno ya cuando despaché la orden fue que me di cuenta bueno esto es en sefora no fueron todas las cosas de sefora y si prácticamente lo que realmente compré fueron el perfume y las beauty blender porque hay todo el resto de cosas fueron gratis puntos cupones y así y les cuento que hace dos semanas atrás estuve por la tienda mag y miren aproveché porque había un mega descuentas y prácticamente uno me salió gratis miren este es el primero que pedí es un colorcito como para delinear los labios cuando vas a usar un labial nude este es bien famoso este se llama bolibear ahí está y yo quería bueno realmente este es el que yo quería porque a mí me gustan muchísimo los labiales de mac el flat al fablos el grab out town pink pigeon candy y esos labiales son así bien fuertes verdad fucsia y creanlo no yo no tenía un delineador fucsia el único que tenía era uno de knicks pero hace tiempo se me acabó y nunca más volví a comprar ningún delineador fucsia entonces aproveché y aproveché esa oferta que había de como que llévate uno y paga nada más uno y compré estos dos de aquí que realmente lo necesitaba porque tengo un delineador en mac que es rojo que es para mis labiales rojo siempre lo uso para cuando yo sean cualquier labial rojo uso ese delineador que es el cherry luego tenía world de mac y es país y pero es país y era como muy fuerte yo quería uno que fuera bajito entonces bolibear me quedaba perfecto es este de aquí y pues este aquí lo necesitaba urgentemente porque yo tengo muchos labiales fucsia me encanta y no tenía un delineador que esté así como como rosa barbie y ahí está entonces y aproveché ya tengo mis dos delineadores y ya con eso puedo morir en paz porque la verdad ya tengo todo tengo el rojo tengo un noot en un cafecito y tengo el el rosado fucsia entonces ya no necesito más delineadores ahí está ahora les voy a mostrar las gafas siempre que uso estas gafas de aquí estas de aquí ustedes me preguntan que de dónde son las gafas que les gustan las gafas esta gafitas aquí son de esta marca de la marca cuya australia bellísimas esta es una colaboración que lanzó cuya australia con desi perkins para mí unas gafas espectaculares en tan tan bonitas entonces pero les voy a ser honesta cuando me encargué estas gafas de aquí yo quería cinco más o sea habían cinco modelos más que me mataban estaba el modelo after hours estaba jezabel estaba rumors estaba hay cuál es el otro que también me gusta cuando son cinco los que me fascinaba entonces yo dije sabes que no te vas a comprar ahora los comprarás cuando sea viernes negro o navidad y estén en oferta y así fue me esperé todos estos meses porque se acuerdan que está aquí me la compré ya hace bastante tiempito y me la compré porque mis gafas está aquí de rey van estas gafas de aquí las he tenido por un años tres cuatro años que tienen estas gafas de aquí y las he dejado de usar porque están como media flojitas y aún no las he llevado a ajustar a la tienda pero ya no estoy ya que tenga tiempito la llevaré a ajustar pero éstas aquí eran mis gafas para todas mis gafas de combate las he usado por muchos años me siguen gustando pero como les digo están un poquito flojitas entonces se me caen a cada rato que están haciendo así así entonces eso no me gusta y por eso fue que decidí este comprar estas de acá esa vez y también para como que cambiar porque siempre lo mismo lo mismo está siempre estas gafas aquí quien me conoce saben que estas gafas son mis gafas de toda la vida o sea del día a día me encanta me están como nuevas o sea eso es lo que me gusta de la marca reina y a mí me fascina la marca reina pero si son más caras que la marca cual australia entonces les cuento que este modelo que les voy a mostrar aquí se parece un chance a este modelo de acá el modelo de reina este es el modelo jezabel las he querido por meses y meses y meses porque este es el tipo de gafas que a mí me gusta no sé es como que aporta como un halo de sofisticada y elegante que me encanta miren tienen los filos dorados y las lunas son negras son son divinas me fascinan estas gafas aquí y he dejado de usar desde que me llegaron estas gafas aquí he dejado de usar las de las de desi este modelo de acá por estar usando solamente está aquí estoy obsesionada y yo sé que es las está usando está aquí más que estás de acá porque me recuerdan a las de raven que tantos me han gustado por años y años y que no las he usado porque están media flojitas y para cuidarlas porque lamentablemente vienen en estas fundas y si tú metes tus gafas en estas fundas y las metes por ejemplo en la cartera se pueden dañar aplastar porque esto es muy frágil no es como por ejemplo esta de aquí que son así como más gruesita o como vino la de acá así si me explico entonces por eso agarré esta este case de aquí de unas gafas que pedí hace tiempo en yes style y la verdad las gafas me gustaron pero no eran de la mejor calidad entonces pero lo que sí me gustó fue el empaque es precioso esto aquí es duro super duro duros nosotros metes en el bolso y le puede caer cualquier cosa encima y esto aquí no se dobla entonces ahí estoy metiendo mis gafas de las jezabel las estoy cargando aquí y ahora les voy a mostrar las que me llegaron por decirlo así gratis estas son las after hours ahora estas gafas de aquí son súper chic son negras totalmente y lo que es lo que son los filos es mate preciosísima no son tan cómodas como mis otras gafas como las tres que les mencioné al principio no son tan cómodas está aquí pero definitivamente son muy bonitas y sobre todo si te vistes toda de negro imagínense bolso negro zapatos negro ropa negra todo en negro y estas gafas y el reloj negros y estas gafas bellísimas y lucen estas gafas de aquí miren también me encanta este modelo de aquí ahora les voy a mostrar esto de aquí que me mandó la marca sigma muchísimas gracias me mandaron artísimas cosas yo ve que como que les cuento la primera cosa que me enviaron es una paleta esta paleta de aquí la volumen 2 y los colores están hermosos déjenme saber si ustedes quisieran no sé que les grabó un videíto usando esta paleta de aquí están lindos los colores muy aprobado y este color está bello mira el suite este color de aquí está lindísimo y también está acá a mí me encantan estos colores así como rositas siento que se ven se ven muy bien o sea como que le pegan al tono de mi piel muy bien y son los colores que uso siempre el día a día y bueno entonces si esta es la primera cosita que me enviaron gracias también me mandaron este jaboncito de aquí para lavar mis brochas y saben que después de este vídeo voy a ponerme a limpiar todas todas mis brochas porque están puercas y necesito desinfectar miren ahí está para lavar las brochitas también me mandaron esto guau esto de aquí esto aquí creo que se pone en en el lavadero como que lo pegas en tu lavadero si guau si miren así hasta como el lavadero lo pones aquí y comienzas a limpiar tus brochas para que no dañes tus manos o las yemas de tus deditos bien tienen como estas ventosas que se pegan en el lavabo ahí está también me mandaron una máscara nunca he probado una máscara de la marca sigma vamos a ver qué tal y ahí está ver ok es interesante el cepillito así como lo voy a probar próximamente lo voy a dejar aquí la voy a dejar aquí en mi cajón de de cosas que debo de probar también me mandaron un labial de la línea power stick el color se llama in a space se ve como un color este bien neutral miren está lindo este color es un color así está lindo un color nude así como me gustan a mí ahí está lindo este color miren eso está divino saben que se ponen un poquito ahorita y pues al parecer me mandaron más brochas de sigma me mandaron la f40 esta no la tengo en abrir esta es la f40 sumamente suavecita yo ya sabía de la calidad de las brochas de sigma es una calidad excelentísima y también aquí tengo la f80 esta aquí no la pienso abrir porque tengo dos f80 abiertas entonces la voy a dejar al guardadita tengo la f30 esta de aquí si no la tengo esto es algo nuevo para mí y está de más decirles que la calidad está como siempre insuperable también me enviaron esta de aquí esta es la es 55 amo esta de aquí si tengo la de 55 conmigo quiero mostrarles que aquí en mi botecito donde tengo todas mis brochas del día a día tengo mi es 55 amada y adorada cada vez que alguien me pregunta por qué les recomiendo unas brochas para ojo esta es una de mis primeras recomendaciones la es 55 de sigma amo esta brocha de aquí y está sumamente viejita la mía así que qué bien que tengo una nueva y esta de aquí si la voy a abrir la voy a tener allá comparar la viejita con la nueva hoy me da tanto gusto ver así todos nuevos que se vea la marca así bien bonita está aquí ya medio se ve las marcas están todas como que comida por aquí esa es que son tantos los años que han estado conmigo estas brochas que serán 4 o 5 años ya conmigo eso es mucho tiempo así que tengo un repuesto y de seguro la voy a usar muchísimo y déjenme ver qué más también me mandaron la de 30 y la de 30 también ya la tengo conmigo está como la de 55 porque está aquí es un poquito más nueva que la de 55 la compré como un año después de haber usado la de 55 entonces ahí está la de 30 y tengo ahora su repuesto pero esta de aquí si no la pienso abrir porque la de 30 todavía está intacta está como nueva mi 30 entonces no necesito estar abriendo una nueva y la última cosa que me enviaron es la 20 está aquí si no la tengo bien me enviaron la e 25 esta brocha aquí ya lo sé cómo la pueden ver está sucia es buenísima es una de las brochas más divinas para difuminar difumina precioso para mí esta es un necesario en una colección de maquillaje la e 25 de sigma muchísimas gracias sigma por haber enviado todas estas cosas hermosas y les cuento que miren lo que me enviaron de boxycharm no sé por qué me enviaron esto una sola cosa y remiaron nada más en una bolsita no tengo ni idea porque me enviaron esto de aquí boxycharm ni idea no sé si les están enviando a todo el mundo bueno de la marca es la marca doctor brand a mí me encanta esta marca de aquí y bueno esas son todas las cositas que les quería mostrar en este haul espero que este vídeo les haya gustado las haya parecido entretenido los enlaces de todas las cosas que les he mostrado en este vídeo se lo dejo en la cajita de descripciones me estoy muriendo de sed necesito tomar agua nos vemos en el siguiente videíto por aquí les dejo estos videíto recomendados mi canal de blogs por acá mis redes sociales por acá y nos vemos próximamente chao chao